Cambiamos de tema, en las últimas horas el diario The New York Times reveló que el fiscal especial asignado a la investigación del asalto al Capitolio en enero del 2021 citó a testificar a Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner. Jack Smith pidió que tanto la hija de Donald Trump como su yerno y ex asesor se presenten ante un gran jurado federal. Smith fue nombrado en noviembre para hacerse cargo de dos investigaciones que implican a Trump, la primera relacionada al manejo por parte de Trump de documentos clasificados altamente sensibles que conservó en su complejo turístico de Florida tras abandonar la Casa Blanca en enero del 2021. La segunda investigación se centra en los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.